¿Qué tal mi gente? Bueno, según revela Pirar Eire, que creo que es una voz autorizada para hablar de la Reina Letizia sobre todo, creo que hasta más que Jaime Peña Fiel, porque creo que es bastante más objetiva. Y bueno, vamos a ver lo que habría dicho sobre la Reina Letizia, que no entiende por qué no va a la Copa de la Reina, aunque bueno, por medio digital ella desliza, que es porque no quiere que la bucheen en Cataluña, ni a ella ni al rey, y bueno, sobre todo a ella, no quiere que a ella la bucheen, no quiere pasar por ese ridículo, y evidentemente pues evita ir, pero es algo que es incomprensible, o sea, ¿os imagináis la Copa del Rey de fútbol masculino sin el rey? O sea, siempre ha sido con el rey, ¿no? Antiguamente era con la Reina Sofía, la Copa de la Reina de fútbol femenino, y ahora debe de ser con la Reina Letizia, hace como cinco años que no acude, entiéndolo, el año o los dos años de pandemia, lo puedo llegar a entender, ¿vale? Pero el resto ni estaba, ni se la esperaban, no sabemos el motivo, ¿no? Ahora evidentemente, como está la cosa un poco turbia, pues casi casi no sabe lo que hacer, ¿no? Casi no sabe si es mejor ir o no ir, con las filtraciones de Jaime del Burgo, tal y como está la monarquía. Bueno, este año he decidido ir, y vamos a ver lo que piensa de todo esto Pilar Eire. Y es que según este medio digital en Blau, Felipe arrastra a Letizia aburrida de Cataluña, porque tiene pánico que la bucheen, y aquí habla de lo que Pilar Eire crea a este respecto. Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Bueno, y es que como os decía, la reina Letizia este año sí va a estar entregando esa copa de la reina, como debe de ser, a las campeonas en esa final de copa. Alguna cosa está cambiando en el matrimonio real, los primeros diez años de reinado han sido de Letizia, ella tomaba las decisiones, ofrecía la imagen más potente y llevaba la corona. Felipe podía esconderse tras la condición de hombre enamorado, pero su condición es la de pusilánime, con poco ánimo, sin ganas de discutir, las hijas eran menores y la madre tenía la patria potestad. Todo ha cambiado con dos circunstancias que casualmente se han producido al mismo tiempo. La mayoría de edad, de esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, qué casualidad, que bueno, puede más o menos justificar la reina Letizia de que está opacada por su hija, no sólo por las filtraciones de Jaime del Burgo y esas presuntas supuestas infidelidades al rey Felipe VI, sino con el tema de la mayoría de edad de la princesa Leonor, para mantenerla en un segundo plano y que cobre un poco más de relevancia la futura reina, en este caso, Leonor. Felipe ya no puede hacerse el enamorado y ha sobreactuado para retomar la corona y tomar decisiones. La más evidente es arrinconar a Letizia poniéndola en la agenda por debajo de Leonor, Sofía, y la reina emérita, Letizia, es el último mono. Para la próxima semana, Felipe ha decidido que Letizia no puede seguir un minuto más haciendo el ridículo ante toda España, humillando como mínimo a medio país, las mujeres. No existe ni una sola explicación lógica, legítima y mínimamente creíble para que Felipe asista año tras año a la final de la Copa del Rey de Fútbol. Letizia se niegue año tras año a presidir la final de Copa de la Reina del mismo deporte. Es decir, me podríais decir, bueno Enrique, es que como la Copa del Rey masculina es más seguida, mira, perdonad que os diga, pero la final de la Copa de la Reina también es muy seguida, se están llenando estadios en los últimos años de partidos de fútbol femenino. Es verdad que no tiene la misma repercusión, pero si lo que queremos y pretendemos es que la mujer tenga la misma igualdad, la misma resonancia, digámoslo así, pública que el hombre, lo lógico es que las propias mujeres que tengan poder, digamos, hagan que la igualdad sea un hecho. Entonces, lo que no puede ser es que para algo que, digamos, se le puede dar más voz a esa final de Copa, la reina entregando la Copa y que no sea otra persona la que la entregue el presidente de la federación o yo no sé quién la ha entregado en años anteriores, lo lógico es que la propia reina, pues, sea la que acuda, vaya y entregue el premio de la Copa de la Reina al equipo ganador de fútbol femenino. Bueno, es lo lógico, es que si ella misma no da ejemplo, ¿cómo se va a pretender que la mujer, pues, tenga la misma igualdad que el hombre, por ejemplo, en el tema del fútbol, no? Bueno, y gracias a un equipo invencible, el Barça, de Alexia Putellas y Aitana Bob Mati, campeonas de Europa y del mundo. Bueno, la última vez que Leticia presidió el partido más importante del fútbol femenino, la final fue el año 2019 y porque casualmente no jugaba el Barça, era un Atlético Real Sociedad que ganaron las vacas, lo transmitía a Telecinco y Leticia se aseguró de salir en la media parte entrevistada por Manu Carreño diciendo obviedades sobre la importancia de hacer valer el deporte de élite femenino que ella desprecia sin darle apoyo. Y aquí a lo que voy, ¿no? Para dar ejemplo, lo lógico es, y le da más repercusión, que la reina entregue la copa de la reina y que no sea el presidente de la federación porque al final siempre la foto histórica es esa, ¿no? La de un rey o una reina entregando la copa al que tiene el brazalete, ¿no? Al capitán o capitana en este caso. Entonces, no tiene sentido que desde el año 2019, que insisto, vale, el año de la pandemia y si acaso el siguiente, que no sé si el siguiente ya con mascarilla se entregaba o no, si fue el rey o no, pero bueno, vamos a poner dos años, que en los últimos cinco no haya acudido, no tiene sentido. Bueno, después de aquella final de 2019 no ha vuelto más a una final. Después de cinco años de inexplicable ausencia, Felipa aprovecha el mal momento de Leticia para obligarla, ha dicho basta y ha forzado a su mujer a viajar hasta Zaragoza el sábado que viene, 18 de mayo, para presidir la final con toda la pena del corazón de Leticia porque la juega el Barça contra la Real Sociedad. Y claro, ¿por qué decimos lo del Barça? ¿Y por qué insiste tanto el medio digital este con respecto al Barça? O sea, porque ya se sabe que la monarquía y Cataluña pues como que no van de la mano, no son muy monárquicos en general, vale, podéis ponerme en comentarios, Enrique, yo soy catalana de toda la vida, de familia y soy monárquica, vale, eres una entre un millón, vale, y continuamos. ¿Será que quiere volver a hacerle de talismán a las vascas y teme que como la final es masculina que juegan los azulgranas, los aficionados a Buchen y silben la entrada de la reina y el himno de España? Leticia se tiene que aguantar y le toca trabajar un sábado, lo que más detesta, ¿no? Bueno, y ahora vamos con Pilar Eire. La excusa más habitual de la reina para no presidir la final de su copa es que caen en fin de semana y Leticia cierra agenda los viernes al mediodía. A partir de aquel momento la reina no trabaja como si presidir un partido de fútbol fuera a bajar a la mina, ¿no? Bueno, evidentemente entiendo un poco la ironía, como yo suelo decir, ¿no? Que tampoco está cargando sacos de cemento, que lo único que tiene que hacer es estar sentada y comer palomitas y beber un refresquito. Bueno, Leticia no pierde con Bá para quedar en evidencia cuando toma la decisión de dar apoyo al deporte femenino. Le cae encima su prepotencia de pasarse cinco años sin presidir el partido clave de fútbol femenino que lleva su nombre. Se añade un sospechoso tufo anticatalán o anticulé. Las chicas del Barça han ganado la copa de la reina a los años que no ha ido Leticia 2020-21-22 y la del 23 no, pero porque las eliminaron en los despachos por alineación indebida. Vamos con Pilar Eire. Pilar Eire, experta en Leticia, explicó por qué la reina no va. Y cito palabras textuales, es muy raro. A mí me han contado que Leticia hace horario de funcionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que escrupulosamente no regala ni un solo minuto a nosotros porque es funcionaria, ¿no? Es decir, aunque tenga un sueldo impresionante, ella no regala ni un solo minuto. Es decir, que desde el viernes, y cito palabras textuales de Pilar Eire, al mediodía del lunes por la mañana, no trabaja, no hace absolutamente nada. Es decir, viernes, mediodía, ya no trabaja, hasta el lunes. Se dedica a sus hijas y a su casa, teniendo en cuenta que tiene dos actos a la semana, es un gran error que no acude a la final, es lo que ha dicho Pilar Eire, palabras textuales. Eso lo decía cuando las hijas vivían en casa. Ahora Leticia no tiene ni excusa siquiera, fijaros, ¿no? Tiene que ir porque si se tiene que esperar a que el Barça no la juegue, puede pasar 10 años más porque tiene un gran equipo y está, pues, haciendo leyenda. Lo mejor es que la presida la Infanta Sofía, futbolera, simpática y menos caradura que Leticia. Yo no lo vería mal, ¿eh? Sinceramente, si no quiere ser, incluso yo le quitaría el nombre. Hasta que fuera la Princesa Leonor Reina, yo daría alternativa. O sea, si no quiere entregar la Copa de la Reina, pues durante varios años que se llame Copa de la Infanta. O sea, yo lo vería estupendo, ¿no? En fin, mi gente, está la opinión de Pilar Aire, también la mía, que tampoco lo veo bien. Yo creo que no está cargando sacos de cemento, solamente tiene que ir a presidir y hacer así con una Copa dos horas después. Creo que tampoco es tan duro. En fin, mi gente, me dejáis los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!